Entonces, ¿qué es lo cagado? Que nosotros también comimos pizza. No mames. ¿Tienes el niño ahí? Digo. Los pinches bandilones se ven un caño, güey. ¡Huevos, Feli! No mames. Mámele. Es gracioso porque nosotros solamente escuchamos el usted. No, hombre, qué diferencia. No, de hecho creo que sí dije diferente. Sí, mi chile. Ese bug me dejó pendejo. Más. Es que ahí estás, abajo. ¡Oh, ya me soltaron la llave de la selva! Ok. Algo nos dice que a huevo tenemos que ir al... ¿Cómo se llama? La mazmorra, güey. La rola, 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 rola. Sí, güey. Estaba cantando, tocando la cocarta. La chitita. Uh, tocando la vikina. Que canta Hatsune, hijo. Sí. La vikina. Tiene pena y duelo. Es como mi mama esa canción, ¿eh? Por dos. Cuando estoy triste, la pongo. No estuviste ese día, no, ¿verdad? No, güey. No me fui a trabajar. Me sigo arrepentido. Hubiera preferido quedarme y que me descontaran. Y Brian se fue por este... El chavin. Porque andaba mame y mame. Güey. Usted es mamele. Usted es mamele. Ya me quiero ir. Yo creo que Brian... Brian no traía el uniforme. Ah, sí, es cierto. Nos tomamos fotos con el gordo. Con un chingo de madres, ¿no? Ahí. Sí. El gordo no es una madre. Es una persona. Sí. No es una persona. Oh, eso es bien mierda. Este año, ¿quién sabe si hagan? Uf, yo espero que sí. ¿Qué con ganas? No, yo digo que no. ¿Por qué? ¿Por...? ¿Para que no se contagie más? ¡Coronan Empires! Es que sí, y no a la vez. Porque tengo ganas de ir, pero pues... Éticamente es correcto lo que dices. Es hasta noviembre. Pues sí, pero... ¿Ves que esta madre capaz si se acabe en agosto? Dicen que si todo va bien, si ya dejan de salir en... Nosotros, de México, en la segunda mitad de mayo. ¿Tú crees? No. Yo tampoco, o sea... Yo me la paso como pensando realista. Ese pedo. Porque no, no creo que ni de pedo acabe. Se me porció en el día del niño cuando fueron por sus pitos. Sí, por las pitos. Se me porció en el día de las madres. Oh, sí, es cierto. Bueno, ¿quién sabe si vayan a ser más responsables? Como muchas mamás son más grandes. Bueno, los niños también son... ¿Cómo se llama? Personas de alto riesgo y ahí están dándoles pizza. Contagiada de coronavirus. Entonces, ¿qué es lo cagado? Que nosotros también comimos pizza. No, mami. Pero pues... La mandamos... No, comimos McDonald's, pero la mandamos a pedir de Uber. Entonces, nosotros nos salimos. ¿Qué me lleve el niño? ¿Ey? ¿Tienes el niño ahí? Bien verguero. Oh, mira, encontré otra vulva. ¿Una zona? Digo. Los pinches bandilones de 20 años, güey. ¡HUEVOS, FELIX! No mames. Es que se nos había antojado el McDonald's, güey. Digo. ¿Por qué fueras en el día del niño? Era la excusa, güey. La excusa perfecta para la jefa de... No, es que mira, jefa, día del niño. Con su gorrita de ese de los memes, ¿verdad? De la guinete. No, jefa, McDonald's. Mira, no. Mira, gracias a hacer reír, ahora encontraré otro fruto de vida. Tengo cinco, nada más. Cinco bulbos. Bulbos, ah, chingada madre. Sí, güey. Puedo creerlo. ¡Ojo, ojo! Bueno, si se va a activar, que se active. ¡Oye, ese conejo me llegó a mí! Tu chamba, papi, trabájelo. Le toco la cucaracha a la pinche abeja. ¿Cuál le toco, abeja? La cucaracha. No sé, no lo he revisado si tiene, güey. Matar al destructor a más cego. Granadas de abejas. No, mamá, hasta que se lo corticen. Bajaba, bajaba una de vida a cada abeja. Ok. Y hasta eso porque... Tienen que hacer algún tipo de daño, eh. Si no, no. Ajá. Oh, damn, 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 damn. Se predijo... Se hizo lo que predije. Sí, sí. Hay que ir a la casa. ¿Para qué quieres el pinche eclipse? Hay que ir a la casa, papi. Casa, papi. ¿Para qué quieres el eclipse? Pues, ¿por qué es chido los eclipses preplantera? Ah, pues, ¿por qué son chidos los eclipses de ver, güey? Es un... De ver directamente. Es un fenómeno... ¿Cuál fue el pinche eclipse que vio directamente el Trump? ¿El qué? ¿Solar o lunar? El eclipse que vio Trump directamente. Pues el solar, güey. Ah, entonces fue ese el que vio Trump, güey. No, mames. ¿En serio? No sabía que había pasado eso. Por eso, no te inyectes. Que el antibacterial... Vamos a casa. Sí, güey. No, mames. No te ve en la casa. No te ve en la casa. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Sí, algo así estaban los mc. No le hagan caso al güey que miró un eclipse solar directamente. No manches. No sabía. Y van los güeyes que se inyectan el antibacterial. Es que sí, no mames la pendejada esa de que... Si el... ¿Cómo se llama? Si el cloro mata a los... Este... A los... A los virus. ¿Por qué no nos ponemos vacunas a base de cloro? O a una pendejada, así dijo el güey. ¡Uh! La polilla. Eso güey está bastante. Con la vacuna de cloro. Recuérdame. Si hoy me tengo que ir, mi amor. Allí está empezando la de Coco, güey. Recuérdame. Pues por eso. ¿Ah, qué es eso? Sí. ¿Me tengo que ir, mi amor? ¿Qué no? Sí, ¿no? Era algo así. Si me tengo que ir hoy, mi amor. O algo así. Creo que ya te volvió la... Sí, ya me volvió la... Ya me di cuenta. ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Esta madre! Quiero estornudar. ¡Chinga da madre con este internet! ¿Qué pedo te voy corriendo donde? El mini a Rick te la damos. ¡Pero cojo ni te regresa! ¡Ay, no puedo creerle! ¡Graba! ¡Graba! ¡Ah, no me agarro nada! ¡Papi! ¡Papi, no mueras, botas! Esa sigue la canción de la Eclipse, güey. ¿Qué, qué? Esa sigue la canción de la Eclipse. ¡Ey! ¡Oh, ya me acaban las balas! ¡Ay! Venis, ¿dónde estás? ¿Ya te perdí? Sí, abajo de ti. Ah, ¿estás en la casa? No, estoy abajo de ti. No, mami, sí te voy acá en la casa. ¡Le estás pegando la calabaza! ¿Tú dónde estás? Están quietos pegando la nada, güey. Con tu ganda me estoy bien cagado. ¡Pinche loco! ¿Qué le estás haciendo? ¿Cómo es con la guerra? Pues no, mami. Soy un cagador. ¿Qué? ¿Ah, el pan? ¡Ah, sí es cierto! ¡Hijo de su puta madre! ¿Qué estoy grabando? ¡Joder, la chingada! No puedo creerlo. ¿Ah, ya recogiste los frutos de vida? ¡Papi! ¡Papi, papi, 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 papi! ¡Oh, mira! Ya hasta te boto. Lo voto a la verga. No puedo creerlo. A ver, ya acabó el eclipse salado. Déjame ver si puedo hablar con este güey para que no mame. Pero salen también lobos. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Dile que... que no sé cómo eche y media ya que descargue lo que quiera. No va. Oh, oh, oh.